Deportes con Emanuel Villalobos Desde un arranque poco productivo de los Pumas de la UNAM, los directivos determinaron designar a Miguel Mejía Avarón como vicepresidente deportivo de los universitarios. Mejía Avarón regresa con los auriezules después de 30 años de ser los campeones. Sin embargo, durante su presentación ante los medios de comunicación, detalló que no le gusta prometer resultados de forma inmediata. Enhorabuena para todos los aficionados de los Pumas de la UNAM. Y por último, los organizadores de una función de Vox que se realizará en la Feria de San Marcos allá en Aguascalientes anunciaron que un porcentaje de la taquilla será donado a la familia de la pugilista Janet Zacarías, quien fallecerá hace una semana tras un combate que realizó allá en Canadá. La cartelera está pactada para llevarse a cabo este 15 de septiembre durante las celebraciones de las fiestas patrias, por lo que se pretende obtener una gran ganancia en estas cuestiones de taquilla y por supuesto que será donado para esta familia de Janet Zacarías. Esta es la información deportiva en su espacio Los Villalobos. Deportes con Emanuel Villalobos ¡Gracias! ¡Gracias!